Yo tenía 10, 11 añitos, entonces yo los sábados me provocaba yo mismo y me iba a los teatros de las radios. Aquí en Puerto Rico, en esa época del 60, la gran mayoría de las radios, radioemisoras, tenían teatro, un radioteatro. Y ahí llevaban las orquestas los sábados. Y entonces pues yo me iba los sábados con mi trompetita, media libra de pan con guayaba y me iba a pasear. Yo podía ir en autobús y llegaba a los diferentes emisores. Y ahí yo veía todas las mejores orquestas de época, yo las veía ahí una cosa. Y yo sentadito ahí con mi trompetita y mi pan y mirando la cuestión. Y yo me metía en mi viaje, ese de que algún día yo llegaré a eso, llegaré a eso, llegaré a eso. Y yo con una presentación de Ismael Rivera con Rafael Cortijo y me enamoro de ese sonido. Porque es el primer grupo que lleva la bomba y la plena, el folclor, a nivel bailable. Y me voy a los ensayos de ellos sin que ellos me dieran permiso. Yo me iba por detrás de una verja y cogía la trompeta y empezaba a hacer como que yo estuviera tocando con ellos. Me vendían ese viaje, esa película. Y cuando ellos montaron Quítate de la vía Perico, que es una historia verídica de esta persona que estaba en la vía del tren. Por ser solo, la gente decía, mira, ahí viene el tren y el tren le pasó con encima. O sea, qué verídica la historia, ¿no? Bueno, cuando ellos salen del ensayo, yo los embarto a ellos. O sea, me voy de frente a ellos y les digo, mira, escúcheme, porque eso que ustedes tocaron allí, ya yo lo sé tocar. Y yo les toqué la pieza a ellos en la trompeta de oído. Ellos se maravillaron ver a ese niño haciendo eso. Entonces, Ismael me dijo, pues Luisín, de ahora en adelante te vas a llamar Luis Perico Ortiz y le vas a dar mucho prestigio a nuestro país. Y ahí es que nace Luis Perico Ortiz. Pero para terminar esta historia, porque para mí es muy importante, pasan 25, 26, 27 años, regreso a Puerto Rico, voy al cementerio donde está enterrada la abuela de mi esposa. Está lloviendo y le digo, Diana, vamos a venir mañana porque la lluvia no nos permite buscar dónde es que esté enterrada tu abuelita. Vamos a cobijarnos aquí debajo de este árbol y venimos mañana con calma. Cuando yo miro el piso, yo estaba pisando la tumba de Ismael Rivera. Y eso para mí fue como que una premonición de que yo estaba en el sitio correcto. Y yo he tenido muchas bendiciones, pero de las muchas buenas bendiciones, he de haber regresado a mi país por estos últimos 27 años y he sido un tanto favorito a su cariño. Ya yo cumplo ya 62 años como trompetista. Ya para fin de este año hemos 63 años. Y en la música pues llevo lo mismo, de los 10 añitos yo estoy en la música. Y he hecho una vida bendecida, he hecho muchas cosas bonitas, Dios me permitió hacer, experimentar casi todos los eslabones de lo que es la empresa y lo que es la parte musical. Como arreglista, como trompetista, como maestro, como filantropo, como todas esas cosas maravillosas, ¿verdad? Y entonces, pero todavía hay, tengo una inquietud, tengo una gran inquietud y a partir del próximo año pues voy a establecer mi fundación, Cienfine de Gusto, y el primer instituto de música popular y empresa, Luis Pericópolis. Y voy a crear un consorcio, que ya estoy en conversaciones con los diferentes países, para que, por ejemplo, Colombia, seleccioname 20 talentos de tu país, digamos Medellín. 20, pues síganme 20 de ahí, de ahí hacemos entonces la selección, afinamos a 5 y entonces ustedes se hacen responsables del pago a nivel de las empresas, para que provoquen el pago de esos 5 estudiantes de esa carrera, que estén conmigo los años. Estén haciendo una serie de conciertos, se llama Trayectoria, la historia de la salsa. Son conciertos donde yo hago un recuento musical en un teatro, que es de teatro, y ahí cuento la historia de los últimos 50 años de la salsa, y mi incursión dentro de tantas cosas que Dios me ha permitido hacer para tantos amigos, desde Héctor Lagos, Celia, Rubén Blades, etcétera, etcétera, etcétera. Y el entorno es una sala, donde yo estoy sentado con unos amigos y la orquesta contando esta maravillosa historia de lo que han sido los 50 años de la salsa. Hay una posibilidad de que vayamos a Colombia, estamos en eso, mirando, si sube la oportunidad, porque quiero hacerlo, quiero darme el lujo de yo llevarlos a ustedes a un teatro maravilloso, donde se puedan sentar, pasar una velada y escuchar mi historia contada por mí, no contada por el tercero. La excelencia musical, los músicos son de primera, a mí me ha pasado que a veces yo voy a hacer una presentación y los músicos me dicen, maestro, pero en esta parte usted hace tal cosa, o sea, me corrigen a mí. Así que yo, en nombre de Puerto Rico, en nombre de la salsa, yo le envío un abrazo fraternal a Colombia y gracias, gracias de verdad, gracias por darle oxígeno a este género de música que tanto amamos. Todos nosotros tenemos ya un plan perfecto y nos toca vivir lo que nos toca vivir, pero si encima de eso nosotros identificamos a temprana edad cuál es la pasión, qué es lo que te mueve a ti, que no te mueva el protagonismo, que no te mueva la ganancia, que no te mueva el egocentrismo, que te mueva ese estado de ánimo que te trae felicidad, sea lo que sea, lavar caro, hacer música, hacer radio, cuidar niños, eso que te mueve, que tú entiendas que hay una pasión detrás de todo eso. Y a eso le sumas, ¿qué? Disciplina, a eso le sumas, ¿qué? Compromiso, a eso le sumas, ¿qué? Motivación. O sea, todo eso que provoca felicidad en tu corazón, persíguelo, no le tengas miedo. Hola mis amigos, desde aquí de Puerto Rico, este es Rupery Cortís para invitarte a que sigas en sintonía con la Pina Estéreo 100.9 FM, la gente bonita de Medellín. La Pina Estéreo 100.9 FM, la gente bonita de Medellín.